Jota, Carito, buenas noches, yo los saludo desde el Coliseo Iván de Bedú, donde el pasado fin de semana se ha jugado aquí la sexta ventana FIBA entre la Selección Colombia y Puerto Rico, partido parejo con graderías llenas, un gran evento de ciudad, pero hoy nos congrega otro tema, también con el baloncesto, porque por estos días visita la ciudad NPC, un proyecto que trata de darle oportunidades a jóvenes colombianos de desempeñarse en el baloncesto y por eso saludamos al profe Oscar Blanco, bienvenido a Telemedellín Sport, profe, y cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto. Muy buenas noches a toda la audiencia de Telemedellín, bueno el proyecto NPC y la Liga de Vázquez Colombia Sueños Internacional, lo que queremos es generar fomento a nivel nacional con el fin de poder demostrar todo el talento que hay en Colombia y poderlo internacionalizar. Bueno, profe, con toda esa filosofía y esa tradición que tiene Rieti como población. Sí, NPC es un club que tiene 30 años de experiencia en el cual jugó Kobe Bryant cuando era joven, jugó el papá de Kobe Bryant, han ganado muchos títulos y tienen una gran trayectoria, la cual quieren transmitirnos a nosotros a través de capacitación, a través de impulsar nuestros jugadores en Italia, a través de impulsar el torneo de la Liga Sueños Internacional Básquet de Colombia. Bueno, este proyecto también ha tenido la oportunidad de que varios jóvenes, más de 10, hayan viajado a Italia, es el caso de Samuel Onás, bienvenido a Telemedellín Sport, Samuel, y cuéntanos un poco de lo que fue esa estadía en territorio italiano. Hola, muy buenas noches, mucho gusto, la verdad muy contento de haber podido hacer esta gran experiencia, fue un sueño cumplido para más de uno de nosotros, poder jugar internacionalmente, la experiencia fue muy bonita, el nivel deportivo de Italia es un juego muy rápido, muy guerrido, y nosotros los colombianos sacamos la casta y dejamos una buena imagen allá en Italia de un juego fuerte. Bueno, lo que significa esta experiencia también en su visión y en su sueño como basquetbolista. No, pues mi visión sería poder pertenecer a NPC Italia, poder integrar el equipo de Serie A y darla toda allá en ese equipo. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a ustedes. Ellos son Samuel y Oscar, NPC, toda una tradición de la población de Rieti, este grupo de basquetbolistas estará este fin de semana jugando una serie de juegos que tenerán incluso transmisión vía Italia, y lo que se trata es darle oportunidades a jóvenes deportistas colombianos de que se desarrollen en el baloncesto. Por ahora, esta es toda la información en Noticias Telemellín, en ETM, Telemellín Esports, se ven todos los deportes. Gracias. Gracias.